¿Qué tal? ¿Cómo andan amiguitens? Amiguitens, otra vez acá, otro episodio de las Eurolanias conmigo, Javito, su host acá recorriendo un poco las capitales europeas. En este caso estoy en Bruselas, pero además de estar de vacaciones y creando contenido para ustedes, básicamente porque me obsesiona el tema de las marcas, de las empresas y siempre a donde estoy yendo me encanta descubrir nuevas marcas, nuevas compañías, nuevas cadenas. Acá fue el caso, porque en estas vacaciones Melu me enseñó un lugar que yo desconocía por completo y es la tienda de las boludeces. O sea, cuando digo boludeces digo porque está llena de chucherías, de pequeñas cositas que vos creías que no necesitabas, pero luego el pelobés y decís, ah, ahora creo que lo necesito. Estoy hablando de Flying Tiger, que tiene como más de 800 tiendas en el mundo en 27 países, genera ingresos por más de 600 millones de dólares al año. Y la verdad que tiene una historia muy divertida, así que ya recorrimos un poco los Flying Tigers acá de París. Fuimos a los de Londres. Ah, y él todo para decir que había estado recorriendo ciudades del mundo. Pero además también vamos a ir acá al de Bruselas a ver un poquito qué hay y por supuesto que les voy a contar la historia de Flying Tiger. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si ustedes conocen Flying Tiger, no tienen idea de qué es. Bueno, es una historia divertida, acá se las voy a contar, pero bueno, sin más preámbulos no voy a seguir haciendo esta intro durante mucho tiempo más. Vamos a recordar. ¡Da! Es buenísimo porque tenés desde un espejo ajustable hasta un masajeador facial. También, por ejemplo, tenés la pelota de yoga, el mat de yoga, cosas para decorar la casa, por ejemplo, ves esos estantes, los canastitos muy lindos también. Todo dicen que lo diseñan ellos. Igual lo que a mí más me gustó de todo son los peluches. Desde este chancho con alitas, un elefante, un perezoso con toda la familia. Este que es un peluche sorpresa, no sabes qué te viene, solamente ves esta bola de pelos ahí, que no es muy tentador, pero bueno, dos euros sale esto, por ejemplo, el peluche sorpresa. Igual mi favorita realmente, mira lo que es ese, el perro salchicha hermoso. ¿Te querés llevar una? ¿Te la vas a llevar? ¿No? Sí, lo que tiene acá que es... Igual un euro. Madre, yo hago mierda. Acá, por ejemplo, encontré el gusanito que se mueve, que no entiendo bien cómo funciona. Y acá los impresentables de siempre, que dejan la mano así, ¿eh? ¿A vos te parece? Realmente, por suerte, encontramos una sola así, de todas las que hay. Así que se ve que todavía hay gente responsable. Saben que entran niños acá. Pero bueno, vamos a lo que importa, que es la historia de esta compañía, que formalmente nació en 1995, pero sus verdaderos orígenes datan de unos años antes. Su fundador es Lennart Lachboschitz, que es un danés que hizo de todo. Fue desde instructor de ping pong, fue maestro sustituto de colegio, vendió cómics. Pero en un momento, con su mujer, Susanne, se puso un localcito en un mercado de pulgas de Copenhague para vender paraguas. Sí, solamente vendía paraguas. Después de eso, puso una tienda formal a la calle que vendía, además de paraguas, vendía también medias y lentes de sol en 1988. Pero un día decidió irse de vacaciones y le dejó a cargo a su tienda a la hermana de su esposa. Y como la verdad no tenía ganas de estar explicándole muchas cosas, le dijo, vende todo a 10 coronas danesas, así te lo hacemos más sencillo y ya está. Cuestión que cuando volvieron, el negocio había cambiado por completo, porque la gente se había acostumbrado a esos precios. Les había gustado mucho el formato, además de los productos. Acá viene la cuestión, es que las 10 coronas danesas en danés se le dice tier, que es muy parecido a cómo se pronuncia tigre. Tier también en danés. Entonces decidieron bautizar a la cadena como Tiger oficialmente y ahí arrancan su periplo. Bueno, y aprovechamos también que estamos en Florencia. Tenemos el primer día de sol pleno acá desde que arrancamos el viaje para ir a otro Flying Tiger. Voy a grabar un poco si hay cosas distintas, porque además dicen que Italia es el país con más locales de la cadena en todo el mundo. ¿De dónde viene la fuente? ¿Cuál es el dato? Wikipedia. ¿Está chequeado? La verdad que no, pero bueno. Vamos a creer porque tampoco estamos para hacer una gran investigación con los recursos que tenemos. Cosas de Navidad, por ejemplo, que tenemos el sombrerito con las orejitas de duende. Una gorrita con la del venado. No sé si le quieren llevar a alguien un regalo navideño, puede ser una berenjena para adornar el árbol de Navidad. No sé a quién se la querrán regalar, pero hay posibilidad de regalar una buena berenjena para el arbolito de Navidad. Y acá tenemos el monumento a la paciencia, ¿no? Cuando los niños y niñas quieren aprender a tocar instrumentos dicen regalame una batería. 15 euros, pero también uno lo que paga es la paciencia que tiene que desarrollar porque lo vas a tener tocando el bombo. Y acá, miren, tenemos estos acordeones que son una ternura, son hermosos. 25 euros, pero no sé, me dan ganas de comprarlos aunque no sé tocar, pero se ven muy, muy lindos. Acá también tenés los dardos, que vemos al señor con los lienzos bajos. Y también acá abajo tenés todo temático, ¿no? El rollo de papel higiénico del Sudoku. Así que mientras también estás en el yoga, está lleno de entretenimiento. Pero esto se expande de una manera brutal porque en tres años se abrieron como 40 tiendas en todo Dinamarca. Y después no es que se expandieron diciendo, no, bueno, vamos a ir estratégicamente a Londres, a París. No, ellos dijeron, vamos a abrir la primera franquicia fuera de Dinamarca en Islandia. ¿Por qué? Porque queremos viajar ahí, simplemente por eso. Después de eso abrieron un montón de otros locales porque están en Islas Feroe, están en Corea del Sur, están en Estonia, están en Italia, están en España, en muchos lugares de Europa. Cuando tuvieron que salir a otros países, ya Tiger no lo podían usar como marca porque estaba registrado. Entonces le pusieron Flying Tiger, no sé por qué. ¿Eso nombre lo expliquen? ¿Por qué le ponen el tigre volador a una cadena de boludeces? Ni idea. Pero la cuestión es que en 2016 ellos deciden adoptar este nombre formalmente en todos los lugares como para uniformar, ¿no? Que amalgamar el nombre en todos los lugares del mundo. Vamos a la historia más reciente. En 2012 el señor Lachboschitz decide vender su empresa, por lo menos el 70%, al fondo sueco EQT y hace un par de años ya pasó a un fondo de inversión danés que se llama Treville. Pero últimamente estuvo con algunos cambios porque, por ejemplo, cerraron en 2020 13 de las 70 tiendas que tenían en Dinamarca y además decidieron salir de los Estados Unidos para centrarse en otros mercados. Y esto fue todo de lo que es la historia de Flying Tiger. Espero que les hayan gustado, que les hayan gustado. Las boludeces también que vimos en el local. No tengo nada más para decirles. Espero que se hayan divertido con esta historia. Cuéntenme acá abajo si es que la conocían, si es que les divirtió, si es que en el próximo viaje van a pasar por un Tiger. Como siempre, dejen un like, dejen comentarios, suscríbanse al canal que eso también es muy importante. Y yo los dejo que sigo por acá recorriendo. Gracias. Chao.